Muy buenas tardes para todos, estimados suscriptores del canal. Bueno, nuevamente sale el video como hacemos habitualmente, del traicocos de la semana. Y les traigo otra nueva rotación de bonos, que en este caso estamos viendo el bono GD29 versus el GD30. Si ustedes ven el ratio de largo plazo, esto es GD29 dividido GD30, da la sensación clara de que el GD29 está caro, por la tendencia alcista que sigue. Lo que vamos a hacer ahora es anotarlo acá, para que quede claro. GD29 dividido GD30, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? El GD30 pagó 4 dólares de amortización, algo que el GD29 aún no ha hecho, ¿sí? No ha pagado nada, nada, nada de amortización. Pero vemos que el ratio, en cuanto a precio, ha comprimido bastante TIR. Perdón. TIR no, acá no comprimen TIR. Ha comprimido bastante, y estamos cerca de los mínimos, que es 1.09, ¿no? De los mínimos post pago de amortización del GD30. Teniendo en cuenta que el GD29 pagará muy pronto 10 dólares en enero, y el GD30 tan solo 8, no sería raro esperar que se aprecie el GD29 versus el GD30. Ese podría llegar a ser el Trey, rotar de GD30 a GD29, o, ¿por qué no? Hacia ALV29, que el ratio está en 1.07. Este sí ha llegado a estar más bajo en 1.05, pero, ¿por qué no tratar de estar atento y esperar a que se pueda llegar a dar ese mínimo de julio? Sí. Y si uno lo ve más de corto plazo, ya parece que estamos en buenas zonas de precio, como para rotar, de GD30 hacia ALV29, ¿sí? Vamos a anotarlo. GD30. Ahora sí. Así que, bueno, tengan en cuenta que los bonos de los... Bono 29 es un bono que tiene muy, pero muy poquita liquidez, ¿sí? Es un dato no menor para tener en cuenta a la hora de hacer ese tipo de rotación. Los bonos 29 son bonos ilíquidos, muy, pero muy ilíquidos, ¿sí? Así que, bueno, dicho esto, por otro lado, me interesa también ver que esto sí, lo vamos a ver en la planilla de Juan, pero no en esta, en los ratios de media hora, ¿sí? He logrado que pongamos línea blanca, por lo menos, ¿sí? Así que queríamos ver ratios. GD38 a E38, ya volviendo cerca del promedio, ¿sí? GD41 al 41, debajo del promedio. El GD41 todavía barato contra el al 41. GD29 y al 29 es un ratio que tiene poca vida, ¿sí? Vamos a ver el GD35 al 35, también cerca del promedio. Y algo que me pidió Juan que muestre es esto. Si GD30 y GD35, es un ratio que a mí me parece que no da para traidear porque la duration de los dos es muy distinta, pero sí vemos que el GD30 en el último tiempo empezó a apreciarse contra el GD35, ¿no? Me pidió que les comente eso y había un ratio más, que no me acuerdo cuál era, pero bueno, vamos a ver GD30 al 30, el cual está bastante traideable, pero sigue en tendencia alcista. Miren cómo estamos por arriba del promedio y se sigue apreciando el global por sobre el ley local. Atentos con eso, ¿sí? Así que bueno, gente, por último, podríamos mostrar algo más, ya que siempre vemos algo de Argentina de lo que es renta variable, ¿sí? Y veníamos siguiendo el tema del Merval. Así que ahora nos vamos a pasar a TradingView para ver al Merval. Este es el Merval en pesos que ha hecho un nuevo máximo histórico, ¿sí? Fíjense. Nuevo máximo histórico en el Merval en pesos. Sigue la tendencia alcista. Y en dólares ya rompimos los 1.600. Yo tenía esta línea de tendencia que habíamos visto en el video anterior. La rompió con creces el día de hoy. Va, el día de ayer. Así que bueno, hoy viernes la roto y parece que esto sigue y seguramente hagamos nuevos máximos en breve, ¿no? Bueno, vemos a Galicia Verde, YPF, IRSA también, rompiendo la resistencia con fuerza, ¿sí? Así que bien, bien Argentina, bien Loma Negra, Metrogas, es también muy sólido todo el mercado de renta variable. Si se quedaron sin liquidez y quieren seguir acompañando a la tendencia, recuerden que con el plan de Cocos Pro pueden aprovechar el descubierto que les brinda la LIC. Así que bueno, gente, eso es todo por hoy. Les pido en los comentarios que me comenten, si les interesa, que veamos quizá estrategias o posibles trades del área de commodities agrícolas, trigo, maíz, soja. Recuerden que ustedes pueden operar trigo, maíz y soja a través de la plataforma de Cocos en Matriz, en lo que sería Cocos Pro. Si les interesa que hagamos trades del mercado agropecuario, háganmelo saber en los comentarios y si no, bueno, seguiremos con bonos y renta variable. Les mando un abrazo enorme para todos, nos vemos en otro video. Chau, chau.